Hola amigos, Namaste, hola hola, bienvenidos a todos. Soy Sahil de la India y hoy veremos qué dice el hinduismo sobre la reencarnación. Entonces amigos, comencemos. La idea de la reencarnación en el hinduismo es tan antigua como el propio hinduismo. Según el hinduismo, un ser tiene que vivir muchas vidas y pasar por muchas experiencias antes de alcanzar la perfección y volverse uno con lo divino. La vida no termina con la muerte del cuerpo físico. El cuerpo muere pero el alma no. Es un proceso continuo como un círculo y las dos creencias del karma y de la reencarnación se encuentran entre las muchas joyas de conocimiento del hinduismo. Todo hindú espera buscar y alcanzar moksha. Los hindúes creen que en la próxima vida el alma se convierte en una persona diferente o incluso en un animal que dependerá de su karma. Su próximo nacimiento dependerá completamente de su karma. Las buenas intenciones y acciones conducen a un buen futuro mientras que las malas intenciones y las malas acciones crean el resultado completamente apuesto. Esto juega un papel importante en cómo uno se reencarna. Y esto se llama karma. Las buenas intenciones y las buenas acciones. Las buenas acciones con buenas intenciones. La creencia en el karma y en la reencarnación aporta a paz interior y seguridad en sí mismo. La reencarnación es el ciclo natural de nacimiento, muerte y renacimiento. Llamado Samsara. Sí amigos, este proceso se llama Samsara. Como una persona se pone ropas nuevas renunciando a las viejas, el alma también. Asimismo, el alma también acepta igualmente nuevos cuerpos materiales renunciando a los viejos. Y en últimos días hemos visto que la reencarnación se ha convertido en un tema popular entre los extranjeros también. Casi en todo el mundo se habla de este tema. Las referencias al renacimiento abundan en películas, programas de televisión, medios de comunicación y literatura. Y muchas gracias amigos por ver este video, espero que les guste.